Como presidente de la Federación, primeramente quiero agradecer el apoyo de todos los sponsors, patrocinadores, Federación Internacional, ahora se ha incluido el Instituto Nacional de los Deportes a este evento, porque por ahí inicia todo esto, este es un gran esfuerzo que se está haciendo desde ya hace algunos años en poder llevar a la Copa Mundial del Ténis a otro nivel. La expectativa para nosotros, yo creo que obviamente siempre es querer ganar, nos hemos preparado y nuestras expectativas están claras, queremos sacar la serie adelante y esperemos que el día sábado poder estar disfrutando de esta serie a favor. Queremos darle la bienvenida a todos los jugadores, a los equipos capitales, el presidente de la Federación Salvadoreña, sobre todo los jugadores que sabemos que tienen un calendario muy difícil y a veces se complica para jugar Copa Davis, realmente apreciamos que estén acá. El ganador de esta serie va a participar del Grupo Mundial 2. Y bueno, desearles a todos una buena serie, invitarlos a todos los espectadores a que vengan a verlo y disfruten de dos buenas jornadas de tenis. Indes, construyendo el camino.